Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de tenerte aquí como siempre. Hoy abrimos semana en este recorrido por la historia con un ejercicio, yo no diría de resurrección, pero sí de recuperación. Vamos a ver, que un rey encierre a su hijo, que prefiera quitarle de en medio antes que darle el relevo, eso es muy serio. Pero ocurrió, lo hizo Felipe II, y ya sé que lo contamos no hace mucho. Pero quedaron en el tintero demasiadas cosas suculentas como para no recuperar el tema, Nieves. Sí, esas amiguitas, vamos dejando por ahí. Sí, sí, fue hace un mes prácticamente, que dejamos ahí un par de asuntos pendientes a raíz de esa decisión que tomó Felipe II de encerrar a su heredero. Lo encerró porque una de dos, o lo quitaba de en medio o es que le arruinaba el imperio. De forma muy resumida, dijimos que a raíz de este encierro, pocos meses después, el príncipe murió y Felipe II se negó a explicar por qué lo había encerrado y de qué se había muerto. Que hasta el papa le pidió explicaciones, pero Felipe II no soltaba prenda. Pero bueno, como el señor rey dijo que a cuento de que tenía que dar explicaciones a nadie, esto dio lugar a muchas especulaciones como que el propio rey había matado a su hijo. Bueno, nos quedaron pendientes varias cosas. Una, conocer quién fue el médico que le salvó la vida después de descalabrarse el muchacho tras caer por una escalera cuando perseguía a una chavala. Si es que... Si es que... Dos, conocer el juramento que hizo Felipe II si Dios salvaba la vida de su hijo tras aquella caída. Y tres, saber de qué se acabó muriendo el príncipe Carlos. Vamos a empezar por el final, ¿no? Por saber de qué cascó y luego vamos a esa loca contradicción de Felipe II de llamar al mejor médico de Europa para que salvara la vida de su heredero tras la caída. Oye, y luego agradecerle a Dios la salvación, ¿no? Es la contradicción de los creyentes de todas las religiones, ¿no? Y que consiste, ya sabes, en ir al médico y le dice, uy, estoy mejor gracias a Dios. Hay una viñeta, creo que la he comentado alguna vez, hay una viñeta del gran Quino, el padre de Mafalda, muy bonita, en la que se ve un quirófano con cinco médicos operando a un paciente y todos encima, muy atareados. Y un cártel en la pared que dice, aquí trabajamos para que luego la gente dé gracias a Dios. Bueno, pues eso hizo Felipe II. Prometerle a Dios el oro y el moro si curaba a su hijo, mientras el médico Vesalio estaba curando a su hijo. Aunque el hijo al final cascó, la verdad, y menos mal que cascó. ¡Suscríbete al canal! Venga, pues no perdamos el hilo, va. Primero lo último, ¿se sabe de qué murió o no el heredero de Felipe II? Bueno, se sabe de acuerdo a lo que se sabía entonces. Oficialmente la muerte fue de furia juvenil. ¿Y eso qué es? Pues debe ser una adolescencia muy complicada, ¿no? Pero se llamaba así. Murió de furia juvenil. Encima el famoso golpe en la cabeza y además, pues eso, una furia, una ira desatada cuando no se cumplían sus deseos, porque era un caprichoso. Y por verse encerrado siendo el heredero al trono, muchas cosas, ¿no? A ver, este hombre, pues ya era un hombre, intentó suicidarse tragándose un diamante muy gordo. ¿Cómo? ¿Un diamante? Un diamante muy gordo, intentó cuando ya estaba encerrado. Hombre, es una estupidez porque eso luego sale, ¿no? Y si lo quieres recuperar hay que buscarlo, ¿no? Y lo encontraron, lo encontraron. Durante su encierro también se declaró en huelga de hambre y solo quería beber agua helada. Dicen que este era un síntoma de la malaria que padecía, que seguramente poco a poco fue de lo que se murió casi seguro, ¿no? No lo envenenó su padre. Pero a este chaval la verdad es que más que morirse lo murieron. Primero por la endogamia infernal de tanto cruce de parientes y luego porque no te pueden educar a golpes. Es que lo educaron a golpes. O sea, una de las mayores preocupaciones que tuvieron con el príncipe Carlos cuando era un niño es que era zurdo. Ay, amigo. Era zurdo. Y la zurdera se asociaba con el demonio. Y esto ha sido hasta hace muy poco, ¿eh? Sí, sí. Como en el cuento bíblico te dice eso de que en el juicio final Dios pondrá a los justos a la derecha y a los condenados a su izquierda, pues a todo el que se manejara con la mano izquierda había que quitarle como fuera esa costumbre, ¿no? Es una superstición, ¿no? De ahí viene la estigmatización de los zurdos, de las supersticiones católicas, ¿no? Que la mano izquierda, no es ninguna tontería, pero la mano izquierda se llama mano siniestra. Y siniestro significa funesto, inclinación a lo malo, malintencionado, en fin, eso es por algo, ¿no? A Carlitos le ataban la mano izquierda a la espalda para que no la utilizara. Y cuando estaba en la mesa, su tía Juana le daba golpes con un cuchillo cada vez que no usaba la mano derecha. O sea, esto era una ruina, de hecho. Bueno, pues sí parece claro lo que decías, ¿eh? Que entre todos lo mataron y el solito se murió. Sí. Oye, pero ¿y el otro asunto? Lo de la contradicción de confiar a Dios, la fe de la curación de su hijo, pero llamar a un médico, ¿eso tocar todos los palos? Claro, siempre vas al médico por si acaso. Por si acaso, claro. Sí, claro. Felipe II tenía en su corte al mejor médico y cirujano conocido. Es un tipo muy famoso, se llamaba Andreas Vesalio. Y es eso, médico y cirujano, que eso era muy raro, muy raro, porque en el siglo XVI los médicos eran los finolis, eran los que pretendían curar sin pringarse, mirando y especulando con lo que le podría pasar al enfermo. Pero no abrían, no tocaban, ¿no? Vesalio decía que para ser médico, para curar, había que aprender diseccionando cadáveres, que esto estaba muy mal visto, conociendo el cuerpo humano por dentro. Había que enseñar a los alumnos a que tocaran los cuerpos, conocieran lo que había dentro, ¿no? En fin, Vesalio es un tipo interesantísimo, ¿no? Es el que dio la vuelta a la enseñanza de la anatomía. Pero bueno, llegó un momento en que Vesalio se acomodó, porque lo pilló a su servicio Carlos V. Como era emperador, dijo, a ver, el mejor médico del mundo, tú aquí conmigo, a mi lado, para siempre. Cuando el príncipe Carlos acabó descalabrado e inconsciente tras su caída por la escalera, y pasaban días y días, y el chaval no solo no volvía en sí, porque se estaba muriendo de a poquitos, el pobre, pues los médicos de la corte, además de ponerle vendas en la cabeza y considerarlo insalvable, es que no sabían qué hacer. No sabían por dónde coger eso. Pues ahí fue cuando Felipe II llamó a Vesalio, ¿no? Y Vesalio le hizo una trepanación, un agujero en la cabeza. Le abrió la cabeza al muchacho. Que tenía un coágulo o algo. Claro, le libró de la hemorragia interna y el príncipe Carlos, bueno, recuperó la salud poco a poco tras una larga convalecencia con el tratamiento de este hombre. Y en esa convalecencia tuvo a su lado metido en la cama la momia de Fray Diego de Alcalá, para que lo curara. ¿Una momia? Sí, sí. Una momia, una momia. La momia todavía la tienen ahí en Alcalá. Y un día de noviembre que va todo el mundo a ver a San Diego de Alcalá, para que lo curara. Y cuando el príncipe volvió en sí, lo primero que pidió fue oír misa y dijo haber soñado con un fraile sanador. Y entonces, a este tipo, después de esto lo hicieron santo, ¿no? Y entonces todos agradecieron a Fray Diego de Alcalá y a Dios la curación del príncipe. Poco después, Vesalio se largó de la corte de Felipe II y dijo, ande, que ordena a todos. Aleluya, 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 aleluya. Así por curiosidad, ¿cuál fue el juramento que hizo Felipe II si se curaba a su hijo? Sí, ¿qué queda esto, el juramento? Pues Felipe II juró que si por mediación del momio del tal Fray Diego de Alcalá, Dios concedía el milagro de curar al príncipe heredero, él, su católica majestad, Felipe II, le ofrecería a Dios otro milagro. Oye, ¿cómo se hace? Anda que no iba sobrado el tío, ¿no? Y bueno, pues aquí entra a la cancha de juego otro personaje fascinante. Fascinante. Turriano, se llamaba Turriano. Juanelo Turriano. Pues te va a sonar, alguna vez hemos pasado por encima de él así un poquito. En realidad se llamaba Giovanni Torriani, era italiano, pero aquí se decidió que eso era muy complicado de pronunciar y lo dejaron en Juanelo Turriano. Cuando alguna vez hemos hablado de la jubilación de Carlos V, cuando abdicó su hijo Felipe II y se largó a su casoplón en Juste para darse la... Sí, se dio a la buena vida, al buen comer, al buen beber. Bueno, pues el emperador, además de llevarse al mejor maestro cervecero de Bélgica para que le hiciera su exclusiva cerveza, también se llevó al relojero Juanelo Turriano. Porque a él le encantaba, ¿acuerdas? Le fascinaban los relojes y coleccionarlos. Y necesitaba un maestro relojero que los montara, los hiciera, los pusiera en hora, todo esto, ¿no? Bueno, pues este Juanelo también fabricaba unos autómatas, unos robots maravillosos, con unos mecanismos que es que conseguían que esas marionetas se movieran de forma sorprendente. Era pura mecánica, ¿no? Pero era muy alucinante a mediados del siglo XVI para quien lo viera, ¿no? Aquello parecía milagroso. Cuando Carlos V cascó, Felipe II le dijo a Juanelo, pues tú aquí conmigo. El otro se llevó al médico, pues tú conmigo aquí. Este tipo era una lumbrera. Tan pronto te diseñaba un ingenio hidráulico para subir agua del río Tajo a Toledo, y lo hizo, una cosa maravillosa. Subía 18.000 litros de agua diarios. Se llamó el artificio de Juanelo, ¿eh? Estar subiendo ahí mecánicamente. Bueno, pues tan pronto te hacía eso como te hacía un reloj, como te montaba un autómata. Y el milagro que Felipe II le ofreció a Dios fue un autómata con forma de fraile hecho por Juanelo Turriano. O sea, para resumir, que un médico cura al príncipe, pero Felipe II se lo agradece al fraile. Y luego promete ofrecerle un milagro a Dios, pero el milagro, bueno, lo que sea, lo hace otro también. Sí, claro. Como son reyes, pues tú prometes que ya vendrá otro que te sacará las castañas del fuego, ¿no? A ver, el monje autómata que hace Juanelo por encargo de Felipe II es una maravilla de la mecánica. Salida del ingenio humano, evidentemente. No es ningún milagro, ¿no? Es un muñequito que representa a Fray Diego de Alcalá, el que supuestamente curó al príncipe Carlos. Pues no besa, podrían haber hecho una estatuilla de Vesalio, ¿no? No me dijeron, haz a Vesalio, no, hazme a Fray Diego, ¿no? Bueno, pues representaba a Fray Diego de Alcalá y el monje autómata que fabricó Turriano y que Felipe II ofreció a Dios caminaba, se daba golpes en el pecho entonando el mea culpa con una mano, alzaba la cruz y el rosario con la otra, movía los labios como si hablara, y todo esto lo hacía mientras se movía, ¿no? Era un prodigio, era un prodigio, efectivamente lo era, ¿no? Ese es uno de los pocos autómatas que se conservan de Turriano y lo tienen en el Museo Nacional de Historia Estadounidense, en la institución Smithsonian, en Washington, D.C. ¿Y eso? Lo conservan allí, pues porque lo adquirieron en 1977, en el 77. Lo adquirieron, ¿por qué ha llegado hasta allí? No he averiguado, no lo sé, ¿no? Esto sí que es un milagro, pero es otro patrimonio nacional que se ha perdido, ¿no? Y encima, además, tienen identificada la pieza, que están muy orgullosos de ella, pero la tienen identificada como obra del ítalo-español de Toledo Juanelo, así. Y es la figura autómata de un monje, no pone más, sur de Alemania o España, así la tienen identificada. Y, bueno, en España no conservamos ni uno solo de las decenas de autómatas que Turriano hizo para Carlos V y Felipe II pagado con dinerito español. Por supuesto, otro milagro. Nada, Nieves, mañana más, ¿eh? Un beso, Carla. Venga, un beso, hasta mañana. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Gracias. Gracias.